Siempre identificamos las enfermedades reumáticas con las personas mayores, pero estas dolencias aparecen entre los 20 y los 30 años. Algunos de los síntomas son dolores de espalda, sensación de rigidez, pinchazos localizados, dentro de los más de 250 tipos de enfermedades reumáticas. El guitarrista del grupo español El Sueño de Morfeo, Juan Luis Suárez, es uno de los jóvenes con esta enfermedad. Por ejemplo, a mí yo no puedo doblarme nada para los lados ni para atrás. Me diagnosticaron la verdad que me anegrae entre comillas porque por fin tenía un hombre, algo que iba padeciendo muchos años. Otra joven con reuma es Laura Capel. Dignostican con 17 años, es como estoy empezando a salir a hacer cosas y es un guau. Enrique Calvo, especialista y portavoz de la Sociedad Española de Reumatología, explica los síntomas. Es un dolor más inflamatorio, que puede aparecer más por las noches, despertar incluso, ser peor por las mañanas también. Una enfermedad de este tipo no detectada a tiempo puede producir secuelas irreversibles llegando incluso a la deformidad.